muy buenos días amigos y suscriptores en esta oportunidad vamos a aprender cómo crear un marco teórico un marco teórico es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con el sistema de investigación y es un producto de un producto mayor el reporte de investigación sirve para sustentar teóricamente el estudio y para darnos una visión dentro del campo del conocimiento sobre el tema es útil para compartir descubrimientos y proporcionar ideas su elaboración implica exponer y analizar las teorías las conceptualizaciones las perspectivas teóricas las investigaciones y los antecedentes en general cuál es la función de un marco teórico 1 prevenir errores de estudio anterior orientar sobre la posición del estudio ampliar el horizonte del estudio o guía de investigados documentar la necesidad de realizar el estudio establecer hipótesis o afirmaciones inspira nuevas líneas y áreas de investigación provee de un campo de referencia para interpretar los resultados del estudio las etapas de la elaboración de un marco teórico está por tres etapas la número uno la revisión de la literatura adopción o desarrollo de un tema consiste en detectar consultar y obtener la bibliografía para poder extraer y recopilar la información relevante y necesaria esta revisión debe ser selectiva en la adopción o desarrollo del tema con teorías y aportes de la revisión de la literatura a la adopción de la teoría